Estamos de vuelta y vamos a ir con un tema que tiene consternada la farándula nacional, los conflictos de la familia Valdivia. Miren, esa camioneta era mía. Daniela Aránguiz explica el origen del conflicto entre Claudio Valdivia y su padre. ¿Cuál es el problema? Claudio Valdivia dijo en un reality que su padre se había gastado toda la plata que el mago Jorge Valdivia había ganado durante su carrera. Ahora, reaccionó el padre de los hermanos Valdivia. ¿Qué fue lo que anunció? Lo vemos en la siguiente nota. Hola a todos. Soy el padre del calumniador, mentiroso, irresponsable y malagradecido Claudio Valdivia Toro. Y el Jorge de hace 20 años, ¿era el que se preocupaba de toda la familia? ¿Era el que tuvo que cargar un poco con el tema económico, se podría decir? Yo siempre vi a mi suegro trabajando en una empresa importante. No sé, de verdad que no sé si hubieron plata involucrada. Claro, cuando estuvo fuera, recibía dineros, digamos, de parte del mago, dineros que no todos fueron bien habidos. Jorge a los 20 o 21 años se tuvo que echar al hombro a la familia y confió siempre en lo que mi papá le manejaba. Pero que tu papá te saque plata sin que te avise. Efectivamente, yo sé que tanto Jorge como Claudio no se llevan absolutamente nada con el papá desde hace un tiempo. Una verdadera guerra mediante redes sociales se desató en la familia Valdivia. Claudio Valdivia no se contuvo con su padre y lo insultó sin filtros. Es un... El primero en lanzar sus dardos fue Claudio Valdivia en el reality Ganar o Servir y ahí vendrían las respuestas de su padre, con quien no hablaría hace casi 10 años. Padre de Claudio Valdivia respondió acusación de su hijo sobre dinero del mago. Es un mentiroso. Fue en uno de los capítulos del reality que el hermano de Jorge Valdivia se refirió a su progenitor y desclasificó hechos con relación al mago que hasta ahora no se sabían. Jorge a los 20 o 21 años se tuvo que echar al hombro a la familia y confió siempre en lo que mi papá le manejaba. Pero que tu papá te saque plata sin que te avise de haber podido tener propiedades, terrenos, podría haber hecho lo que quisiera, pero nada, nada, se lo gastó todo. Y el Jorge de hace 20 años, ¿era el que se preocupaba de toda la familia? ¿El que tuvo que cargar un poco con el tema económico, se podría decir? Yo siempre vi a mi suegro trabajando en una empresa importante. No sé, de verdad que no sé si hubieron plata involucrada porque yo siempre estuve muy al pendiente del cuidado y de la crianza de mis hijos, no me preocupaba de temas económicos de parte de Jorge con la familia. Y eso no es todo, porque Claudio Valdivia en un acto impensado siguió contando detalles de la relación de Luis y Jorge Valdivia. Es un tipo que le hizo daño a mi hermano, le hizo daño a mi mamá, me hizo daño a mí. Yo no tengo relación con él, aunque suene fuerte. Sigo pensando que es un hijo de p***, está muerto en vida y no tengo relación con él y espero no tener. O sea, nosotros tres, mi familia, somos Jorge, mi mamá, Gaspar, yo. Él no existe, no existe ni para mi hijo, no para los hijos de Jorge y no existe en la familia de nosotros. ¿Tienes contacto con tu suegro y con...? Sí, tenemos un contacto cordial. ¿Él se preocupa de los nietos...? O sea, no se preocupa de mis hijos, pero tenemos un contacto de cariño, o sea, muchos años. Y al final tuve que casar con Jorge casi 20 años y él fue parte fundamental de muchos viajes míos, de haberme cuidado, la verdad es que no puedo decir yo nada sobre ese tema. Claudio Valdivia ha acusado a su progenitor no solo de ser un mal padre, sino que de haberse gastado gran parte de la plata del futbolista. El chico reality aseguró que Luis Valdivia le manejaba el dinero al mago y que producto de los gastos que realizó Jorge se vio bastante perjudicado. Mira, la verdad yo creo que esos son temas familiares de ellos, que yo ya no pertenezco a esa familia. No voy a hablar mal del abuelo de mis hijos, yo creo que son temas que 100% tienen que verlo ellos. Yo por respeto ya a mi familia, que tengo Valdivia en mi casa, no voy a hablar mal de su abuelo. O sea, y yo hoy tengo una bonita relación con él, entonces yo ahí no me puedo meter en ese tema. Le mando un saludo a mi suegro y a su pareja Teresa. Palabras que por supuesto causaron revuelo y según pudimos averiguar, tendrían su inicio cuando Jorge Valdivia vivía fuera de Chile. Ahí el mago le enviaba dinero a su padre para el pago de impuestos y diversos trámites. Y él no lo habría destinado en su totalidad para esto. Claro, cuando estuvo fuera recibía dineros, digamos, de parte del mago, dineros que no todos fueron bien habidos. Es complejo porque cuando es dentro de la familia, como que no existe una figura como de estafa, porque obviamente las platas se pasan en la confianza de la familia. Si un hijo le deposita al papá para pagar ciertas cosas y el papá no lo hace, digamos, es difícil catalogarlo como un delito. Pero lo que Claudio asegura es que Luis Valdivia habría sacado dinero sin avisar y que por eso se habría visto mermado el patrimonio del ex-10. Efectivamente yo sé que tanto Jorge como Claudio no se llevan absolutamente nada con el papá desde hace un tiempo, pero que eso no significa que entre ellos esté la relación que verá, entre Jorge y Claudio me refiero. Entre ellos están muy amigos y todo ese tema. Ahora, habrá que escuchar también el otro lado de la historia, porque de repente me da la sensación que quedan ciertos vacíos. Claudio acusa directamente que el papá se aprovechó de que malutilizó los fondos de Jorge, que es lo que tendrá que decir el papá de Jorge. Me parece que ahí hay algo sabroso y una historia por descubrir también. Pero el aludido no se quedó callado y usó las redes sociales de su pareja para desmentir a su hijo. Luis Valdivia rompió el silencio y bastante dolido escribió una especie de comunicado. Tomó una noticia a un portal y ahí escribió sentidas palabras ante la acusación de uno de sus hijos. Hola a todos, soy el padre del calumniador, mentiroso, irresponsable y malagradecido Claudio Valdivia Toro. Les puedo contar, y antes de la demanda en tribunales que le interpondré, todo lo que vomitó en mi contra durante su corte estadía en el reality de Canal 13. Es absolutamente falso y malintencionado. Y luego de eso, el padre Jorge y Claudio desclasificó otro antecedente con respecto a estos temas económicos que había contado el chico reality. Hace muchos años les presté un vehículo cero kilómetros, 4x2, automática, americana, Forexplorer. Y se la pude quitar después de ocho años de usarla gratis, por intermedio de una demanda en tribunales. Me la devolvió con muchos daños, falta de muchas partes, accesorios y lo más descarado, con una deuda de más de 40 millones de pesos. Permisos de circulación, deudas TAG, morosidad en todas las autopistas de Santiago, revisiones técnicas y otros. Lo dicho es un ejemplo de cómo pagan algunos hijos a sus padres. Hace rato que se venía hablando de esta relación quebrada, que los Valdivia, digamos, se sentían un poco abandonados por su papá, que no había cumplido el rol paterno como quería. Se gastó la plata del mago, la administró mal y por otro lado el tema del auto que tendría con el papá, si eso está claro, el tema aquí es Claudio lo saca de la familia, prácticamente al padre. Entonces es cuando los temas de plata se vuelven complicados, difícil, difícil ahí. Una guerra totalmente declarada entre padre e hijos. El menor de los Valdivia acusó abiertamente a su padre y este respondió. El mago salió al ruedo ya que las confesiones lo vinculaban directamente a él con los temas económicos. Cuando se involucra la familia en los temas de negocio y no hay contratos de por medio, quedan en barrabo. En el fondo el papá de Jorge Valdivia, en algún minuto tengo entendido que funcionaba un poco con este rol de ser el manager de Jorge, de ayudarlo, de supervisar ciertas cosas. Y bajo ese mundo es que Claudio acusa que él habría hecho malversación de los fondos de Jorge. La declaración de Luis, de don Luis, es que básicamente yo utilicé o gané la plata que tenía que ganar por el trabajo que estaba haciendo e incluso invertí en mi fondo. Por eso digo, son dos historias que son súper encontradas, donde si no existe un contrato de por medio, es difícil llegar a descubrir quién efectivamente termine diciendo la verdad, porque se mezclan los márgenes entre la ayuda familiar y la ayuda profesional. Lo cierto es que tras estas declaraciones, ni Jorge ni Claudio se han querido referir públicamente a los hechos que tendrían sus inicios hace 20 años aproximadamente. Pero hay más, ya que el chico reality aseguró que desde 2015 no tenía contacto con su padre, mientras que Jorge habría cortado relación con su progenitor cuando se separó de Elizabeth Toro. Claro, una relación que hace muchos años que viene quebrada, yo creo que el primer quiebre fue sentimental, digamos, cuando se separan los papás de los Valdivia y posteriormente el papá de Jorge y Claudio tiene una nueva relación, que también hubo un quiebre ahí, digamos, con esto de la nueva relación y efectivamente durante años se ha hablado de problemas de plata, que sucede mucho cuando hay un sostenedor de la familia o alguien que gana mucho más que el resto, que efectivamente tiene que ponerse con más plata, que los jugadores de fútbol suelen hacerse cargo de sus familias completas durante muchos años. Pero si fue así, hay una clara partida de los hijos por su madre y dejando prácticamente fuera de la familia del padre y eso ya habla claro de lo que ellos ven. Yo miraría cuántas veces ha pasado esto con los futbolistas y las malas administraciones de las platas que separan a familia. Una guerra en redes sociales en la cual se han visto involucrados los Valdivia y sus respectivas parejas, ya que en medio de estos dimes y diretes, Sabrina Sosa alzó la voz y confirmó una deuda por pensión de alimentos. Una vez más, lo que yo digo es verdad, no tengo necesidad de mentir, tengo la cartola del Banco Estado, que es la cuenta para la pensión de alimentos, que respalda lo que yo digo. Solamente puedo decir que lo que dije sí es cierto y que tengo cómo demostrarlo también. Eso y muchas otras deudas más también. Según la modelo argentina, si bien Claudio ha ido pagando, existen montos adeudados que vendrían desde su separación. De hecho, fue el año pasado que Sabrina reveló una millonaria deuda. Justamente al fin de semana hice un video en mi Instagram en donde contaba que no me quiero involucrar mucho en estos temas porque es un tema que no se va a resolver en los medios de comunicación. Sí se está avanzando poco a poco en donde corresponde, que es en el tribunal de familia. Todo está en los tribunales de familia, pero decidió hablar, ya que en el reality Claudio Valdivia habría manifestado que no le debía un peso, que él quería ser un buen padre y no repetir los errores del suyo. Claudio Valdivia habló sobre su hijo y fue ahí donde aprovechó de repasar a su padre, Luis. En esa época yo sabía que él era penca por cómo trataba a mi mamá, pero no tan penca. Ahí yo tenía 22 o 23 años, me fui de la casa a los 19 años a jugar a Brasil. Por eso a veces doy gracias de ser hijo de mi papá, porque ese daño que causó tratamos de evitarlo. Yo soy un papá presente, tiempo de calidad. Declaraciones que por supuesto generaron revuelo y nuevamente dejaron a Jorge Valdivia en el ojo del huracán. Su padre se habría gastado el dinero cuando éste se encontraba fuera de Chile y Claudio decidió revelarlo ante todo Chile. Confesión que por supuesto no cayó nada de bien en el círculo más íntimo de Luis Valdivia. Y hasta su actual pareja decidió salir al paso de estas declaraciones. Ya se sabrá toda la verdad, queda poco y Claudio tendrá que pedir disculpas públicas. A su padre sí, su papá tiene contacto con su nieto Gaspar y su mamá Sabrina. Claudio es un mentiroso, acá en las cruces aún no llueve. Y por favor las personas que no saben no hablen mal de las personas y no comenten cosas que no saben. Luis Valdivia no solo ha desmentido los hechos mediante una declaración de Facebook. Asegura que Claudio, su hijo, no dice la verdad, que no existe tal gasto de dinero. Declaraciones de su hijo que por supuesto calaron hondo y que decidió refutar. Y también asegurar que si continúan, todo se tendrá que aclarar en tribunales. Gracias.